Esta pareja de hermanos lleva más de 10 años dedicados en el oficio de creación y confección de trajes regionales y disfraces en Tuxtla Gutiérrez. Previo a las fiestas patrias, ya se encuentran listos para la demanda de esta indumentaria. Nos dedicamos a la elaboración, venta y elaboración de trajes de todo tipo, regionales y de temporada. Ahorita, con la experiencia que tenemos de años atrás, ya vamos viendo qué es lo que la gente consume más, como los trajes tricolor, las chinas poblanas, mariachis, faldas floreadas, blusas bordadas. Este es un oficio que fue heredado por la madre y tíos de estos hermanos. Desde pequeños, apoyaban a la realización de uniformes. Ahí fue donde aprendieron a utilizar las máquinas, donde realizan cientos de trajes al año. Es un negocio familiar que, bueno, ya de años lo traemos de herencia, digamos. Mi mamá confeccionaba, mis tíos confeccionaban, mis tías también. Entonces, nosotros aprendimos el oficio y es un oficio muy noble. Esta es una herencia de mi madre, porque ella era modista. Entonces, cuando estábamos más chamacos, pues le ayudábamos, hacía uniformes también y todo eso. Entonces, le ayudábamos ya desde muy pequeños a entrarle a la máquina, ¿no? De coser. Entonces, ahí nos iniciamos. Los hermanos Córdoba empezaron en el 2010 en la temporada previa al Día de Muertos. Al día de hoy, se dedican a crear vestuarios para todas las temporadas del año, en donde se requiere este tipo de indumentaria. Iniciamos en un Día de Muertos, antes, pues, octubre. Que es una fecha muy buena para vender disfraces, ¿no? Y ahí vimos que es un buen negocio. Y aparte de que, como nosotros fabricamos, pues es una forma de darle una opción más al cliente, decir, me trae su diseño. Quiero un diseño original. Este negocio ha representado una oportunidad para esta familia y demás personas que colaboran en este lugar, además de ser el principal sustento desde hace más de 10 años. Aparte de que, gracias a mis padres que nos dieron una carrera profesional, nos venimos a concretar como microempresarios. Porque, pues, la verdad, sí nos va muy bien, gracias a Dios. Nos deja buenas ganancias. Y se va reinvirtiendo y vamos generando, aparte de que generas empleo, satisfecho con el negocio. Y satisfecho con mi clientela. Que siempre, más que clientes, es un trato de amigos que viene la gente, ¿no? Para el Tachiapas, Eric Chandomí.